AM dice que vale 1 y me dice que calcule BC, que no lo conozco, en términos de teta. Entonces vamos a ver por acá. Para poder llegar a esta medida, pues evidentemente necesitaría esta medida o esta medida de acá, ¿no? Para poder relacionarlo, pero más fácil va a ser encontrar el área AB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar acá una perpendicular y así tenemos un triángulo notable bastante conocido, ¿no? Donde este segmento termina siendo igual a este segmento de acá. Ahora, yo necesito M y necesito N, pero este M también te trasladaría a este lado, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué razón trigonométrica me estaría relacionando el N con el 1? Como te darás cuenta, yo estoy agarrando cateto adyacente hipotenusa, o sea, sería el coseno de teta. O sea, que prácticamente mi N viene a ser coseno de teta. Ahora bien, vamos ahora con el M. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el M sobre 1? Que en este caso sería el seno de teta. Por lo tanto, mi M termina valiendo seno de teta. ¿Listo? Ya está. Entonces, como ya sabes que este vale coseno de teta, y tú sabes que este viene a ser seno de teta. Ahora yo te pregunto, ¿no? Por acá lo vamos a hacer por acá, mira, lo vamos a hacer por acá, por acá lo voy a hacer el desarrollo. Entonces, decimos, ¿no? ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el X sobre la suma de estos dos segmentos? Que diría todo el A, B. Que sería entonces seno de teta más el coseno de teta, ¿no? ¿Qué razón trigonométrica me relaciona entonces el opuesto con el adyacente? Viene a ser la tangente de teta. ¿Listo? Ahí está. O sea, que prácticamente ya con eso ya podemos ir desarrollando, ¿no? Entonces, lo vamos a pasar al otro lado. Recuerda que la tangente viene a ser seno de teta, coseno de teta. ¿Listo? Pues se trabaja así. Y este pasa al otro lado, que sería seno de teta más coseno de teta. Ahora, este coseno de teta va a ir a dividir a cada uno de los términos que están dentro, dentro del paréntesis. Como te darás cuenta, el coseno, al dividir al seno, me forma la tangente de teta. Y si divide al coseno, me quedaría 1. Entonces, como yo sabía, o como se ve acá, obviamente, según ya la estrategia, no nos llegaría a dar la A, ¿no? Es por eso que mejor preferimos trabajar con el seno y el coseno. Entonces, al final nos quedaría de esa manera. ¿Y cuál sería entonces la respuesta de este problemita? Viene a ser dadito muchachón, ¿no? ¿Y cuál sería yo?